Hace días no pienso en cosas importantes, como si mi mente hubiese sufrido una pérdida terrible de subjetividad. En otro momento me hubiese dicho a mí misma, estás en shock y hubiese explotado con el puño algún vidrio cercano para despertarme. Pero estoy frente a una ventana que puedo abrir apenas apoyando las manos. Si hablamos de dolor me duele lo de siempre. Esta puntada en el hombro, el silbido en el oído izquierdo, el nudo en la boca del estómago, el tironeo en la cicatriz. No necesito invocar los momentos para sentirlos aquí, punzantes, cerca del útero y del pupo. Por eso llevo un conteo impecable de las veces que tomé el molde de lo perfecto para mí misma. Tenía un talle, una medida, un nombre bordado. Me acuesto en el diván para recordarme qué moldes me destruyen y hago con las manos movimientos siempre iguales. Tomo un pañuelo y voy girando sus puntas. Sospecho a mi psicólogo observando la presión sobre algo tan frágil como el papel. Cómo he podido darle la forma que quería y luego a ella queriendo convencerme que puedo hacer lo mismo con mi vida y mis decisiones. Una vez leí que la generación de nuestros padres tiene podrida la cabeza y nosotros los hijos en divanes deseamos no ser el fruto de algo que se ha echado a perder. Rompimos una estructura que nos asfixiaba y los dolores han cambiado de lugar. Sin embargo, a veces nos tomamos licencias. No pensamos en nada importante. Sentimos la sensación exacta del shock después de un derrumbe. Cerramos los ojos para escuchar los sonidos que nos pertenecen a pesar de lo irrecuperable. Podríamos ser aún más sinceros pero estamos frente a ventanas que se abren apenas apoyando las manos.